...peleando, porque eso es lo que hace la gente cuando se quiere, discute, se perdona, perdonamos, cuantos, muchas cosas. Hoy día, para mí es difícil el día a día, es profundamente crudo el día a día. Ver que era la sufrida de crecer día a día es maravilloso, maravilloso sin duda. Pero es doloroso, es tan doloroso que cada vez que uno piensa en esto, piensa firmemente en que nadie más debiese vivir, nadie más. Esto es un tipo de tortura que nadie merece, ni siquiera los peores seres humanos merecen este dolor. Pero sobrevivimos al dolor, sobrevivimos a pesar de la adversidad, porque estamos vivos. Porque yo no pretendo morir, siempre es justicia. Porque yo no pretendo ver a mi hija, mi hijo creciendo con dolores, con penas, con frustraciones, con sustos. Porque estamos dispuestos a ser valientes. Claramente, claramente uno se quiebra. Porque en el día a día te vas dando cuenta que no vas a poder conversar de nuevo. Que no vas a poder comentarle lo que soñaste, lo que pensaste, lo que hiciste, lo que planificaste. Pero es parte del plano, quizás. Quizás lo que hay que entender es eso. De que todos los compañeros y compañeras que están plasmados acá, no solo están en las paredes, también están en nuestros corazones. Yo sé que es muy difícil para todo aquel que le ha pasado esto entenderlo. Es muy complejo. Gracias. Porque es profundamente doloroso. Sin embargo, lo que yo veo acá, es que en cada una de las marchas, en cada una de las manifestaciones, yo me encuentro con ella. Así como para la ONCE, me encontré con tantos de ustedes. Porque yo les prometí que ir a ver en la barricada. Porque ahí es donde nos encontramos, en nuestro espíritu. En nuestras ganas de cambiar esto. En nuestras ganas de que nuestros hijos tengan una vida diferente en este mismo lugar. Porque nosotros no somos quienes se tienen que ir. Porque nosotros no somos quienes están usurpando las tierras. Porque nosotros sí somos los que merecemos vivir dignamente aquí. Y así como decía la compañera, que hizo poesía, Dignidad es una palabra muy extraña. Muy manoseada. Así como justicia. Así como igualdad. Porque quien la escribe, quien la habla, es quien dicta el significado. En el momento de que eso cambie. Con la FRAN siempre fuimos tremendamente críticos de muchas cosas. Por eso discutíamos tanto. Y en eso radicaba un amor profundo. Porque, si bien nos enojábamos claramente, que amor no se enoja. Éramos capaces de discutir de nuevo hasta llegar a algún punto. Y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos acá todos. Los que tenemos la posibilidad de tener a nuestros compañeros al lado o a nuestras compañeras al lado. De tener las discusiones que tengamos que tener. De enojarnos cuando tengamos que enojarnos. Sobreponernos y seguir adelante. Porque ni aunque el sistema nos haga las atrocidades que nos ha hecho. Nosotros podemos sucumbir. Ni aunque nos funen como quieren. Porque en realidad honestamente, no solo hoy. Estamos funadísimos hace mucho tiempo. Entonces ya esto es parte de lo mismo. Es parte de vivir sin miedo. Es parte de cómo vivió la FRAN. Claramente mil veces lo conversábamos, lo discutimos y lo pensábamos. Pero eso es vivir. Vivir con gallardía. Vivir con coraje. Vivir entendiendo que lo que uno sueña es lo que debe ser. Porque uno no está peleando por un pedazo de tierra ni una migaja. Uno está peleando por justicia, paz y dignidad. Uno está peleando por otros que ni siquiera están acá aún. Por eso ella luchó siempre. Por eso tengo mi corazón lleno cada vez que pienso en ella. Cada vez que la veo, obviamente eso me golpea. Cada vez, no sé, cuando la vi el 11 de septiembre en esa pared. Fue brutal. Porque fue reconocer que no la iba a poder abrazar. Pero fue encontrarla de nuevo. Fue encontrarla de nuevo entendiendo que la voy a ver toda mi vida. Toda mi vida. Cada vez que esté ahí en la línea de enfrente. Cada vez que esté con mis hijos mañana. Voy a estar con ella. Así como con ustedes y con sus compañeros. Por eso creo que acá lo fundamental, claramente, es que sí tenemos odio y tenemos todo el derecho a tenerlo. Tenemos todo el derecho a odiar a montones de personas. Odiar Ibañez. Odiar a los militares. Odiar a los políticos corruptos. Odiar a un montón de bestias. Tenemos todo el derecho. Porque nos han pisoteado. Pero así tenemos todo el derecho a luchar por amor. Porque ese es el motor que no se va a acabar nunca. Yo la adoro. Y aunque ella no esté aquí. Yo no la puedo estar abrazando. Voy a seguir luchando. Por respeto a ese amor. Y espero que ustedes también sigan. Por el amor y respeto que le dieran a cada uno de sus muertos. De sus compañeros y compañeras. De su muerte. ¡Andrea! Nadie nos asistió en el centro de la defender. ¡Andrea! 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 a la calle, porque yo no, porque yo me voy a quedar en la casa compañeros, hay que hacer de tripas corazón y salir y ellos se lo merecen y nosotros se lo debemos, así que a recordar, a conmemorar, porque nosotros no tenemos nada que celebrar compañeros, aún no tenemos justicia por nadie, por nada, así que arriba los que luchan, justicia por todas las injusticias y las desigualdades en este país y espero que este tipo de jornadas sean capaces de conmover cada uno y hacer una reflexión, algo estamos haciendo mal, pero hoy lo estamos haciendo bien aquí, porque somos capaces de reencontrarnos en otro espacio de lucha, porque este también es un espacio de lucha, de conmemoración a través de la música, la poesía, la danza, para recordar a todos aquellos que no están y que nunca estarán, pero que jamás serán olvidados, así que de norte a sur, de este a oeste, los liberaremos cueste lo que cueste. A continuación compañeros, para seguir nuestro programa musical de conmemoración hoy, por nuestra compañera Francisca y agradecer a todos los que están acá, sí, eso me emociona y espero que sigamos siendo muchos más estos trabajos, hay que hacerlo en los territorios compañeros, debemos fortalecernos, nos hemos debilitado.